Coronilla a la Santísima Trinidad Nos ponemos en tu presencia, Señor, para pedirte humildemente gracias, perdón y misericordia por las familias, los niños, los ancianos, los enfermos, los moribundos, las benditas almas del purgatorio y por la salud, protección e intersección de su santidad el Papa y la Santa Iglesia. Guíanos, Señor, en el camino de la verdad, la justicia y la paz. Y que sean tu Santísima Madre y los santos del Paraíso quienes presenten ante tu Divina Majestad esta súplica que te dirigimos. Petición por las familias. Te pedimos, Señor, que asistas, protejas, guardes y consolides a la familia para que sea ella un lugar seguro para los niños y los ancianos. Que se fortalezcan sus vínculos para que a ejemplo de la familia de Nazaret puedan vivir buscando hacer siempre tu santa voluntad. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por los niños Asiste y protege, Señor, a los niños en el mundo entero. A los niños por nacer, concédele a sus madres el amor y el cariño para que cuiden con celo esa vida por nacer. A los niños abandonados, a los niños hambrientos, a los niños que les falta la protección y el amor de sus padres, a los niños que están siendo explotados en el trabajo o corrompidos en sus costumbres. A los niños que están en la calle, en la droga, en la violencia, en el delito. A los niños adolescentes que todavía no tienen un horizonte claro de sus vidas. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por los ancianos Protege, Señor, a las personas mayores para que con tu gracia puedan alcanzar una buena vejez, que puedan ser rodeados del amor y cariño de sus familiares y sus amigos. Te pido, Señor, por aquellos ancianos que carecen de todo lo necesario para su sustento, para los que están abandonados, para los que viven en la calle, para los que se encuentran en geriátricos, hogares para mayores, o al cuidado de personas que no son de su familia, que puedan esperar santamente el tiempo de tu venida. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por los enfermos Renueva, Señor, en los enfermos, la esperanza de recobrar la salud. Cúralo, Señor, en el alma, para que se manifieste tu gloria y así te den, por tu infinita misericordia, acción de gracia, porque tú eres el médico que lo cura todo. Que su fe se consolide en sus convalescencias y reposos, para que, meditando las cosas que son tuyas, devuelvan en el prójimo, con caridad fraterna, el amor que tú le has dispensado. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por los moribundos. Te pedimos, Señor, que recibas las almas que van a partir en este día de este mundo. Recíbelas en tu reino y dale consuelo a sus deudos para que puedan tener esperanza en la resurrección de los muertos en el día del juicio. Te pedimos también por los que no te conocen para que por tu infinita misericordia puedan alcanzar la gracia de encontrarte antes de partir de esta vida. Y aquellos que aún están en rebeldía contigo, concédeles un verdadero y sincero arrepentimiento para que así se reconcilien contigo y puedan salvar su alma. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por las benditas almas del purgatorio. Tú, Señor, que ya has elegido a las santas almas que se encuentran purificándose, para que así puedan entrar sin mancha en tu reino, alivia por tu misericordia sus penas. Que nuestra oración sirva de sufragio para acortar la espera de encontrarse contigo y que puedan así entrar jubilosos en el reino de tu justicia y de tu paz. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Petición por su Santidad el Papa y la Santa Iglesia. Te pedimos, Señor, por la salud, la protección y las intenciones de su Santidad el Papa, para que bajo la influencia del Espíritu Santo pueda ser el siervo fiel que da testimonio de la Palabra. Que tu Santa Iglesia Católica, fundada sobre Pedro, la piedra que puso nuestro Señor, se extienda por todo el mundo difundiendo la Buena Nueva. Protege a sus sacerdotes, sus ministros y a todo el pueblo de Dios, bajo el amparo de la Santísima Virgen. Oh, Trinidad Santísima, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y el corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días